vamos a ver qué está pasando señores en otras partes del mundo para que usted entienda para que usted disfrute el privilegio enorme que usted tiene no de que en Cuba haya una dictadura eso es lo peor que te puede haber pasado en tu vida pero si tienes un solo privilegio que es el privilegio de estar vivo vivir en libertad y poder con tus manos y tu mente lograr lo que tú te propongas porque hay otros países entre ellos Cuba, Irán Venezuela, China en que el 99% de lo que tú haces en tu vida fuera ilegal y penado hasta con la pena de muerte mira el caso de Irán Irán ha asesinado en público a personas que se manifestaron en contra del régimen terrorista aquí les presento a Mahit Reza Raqbar de 23 añitos de edad fue ahorcado en público en la ciudad santa de Mazat lo arrestaron el 19 de noviembre hace unos días y en menos de un mes fue ejecutado por participar en la protesta junto a las mujeres que se estaba dando contra la policía de la moral contra el asesinato de la muchacha que la policía mató bueno pues salieron a la calle pidiendo libertad derechos a poder vestirse como la mujer entienda ah bueno pues por apoyar a estas manifestaciones en Cuba te meten 30 años y en Irán principal socio amigo entrañable aliado internacional que después no entienden en La Habana porque están en la lista de países terroristas mira 23 añitos en menos de un mes ahorcado en la plaza pública no sostenemos la imagen porque ya sabe como es YouTube este muchacho frente a todos para dar un golpe ejemplarizante para que ahora de nuevo por 20 o 30 años vaya el objetivo es el mismo de la represión del 11 de julio y de la represión de Novito y la represión de todos cada gobierno dictatorial tiene su manual en Irán tienen su manual en Cuba tienen su manual en Venezuela tienen su manual porque juegan con la idiosincrasia con la cultura con la tolerancia de los pueblos con sus intereses económicos etc en Cuba al principio te fusilaban o sea nadie se asuste que diga caramba es mejor en Cuba que te meten 20, 25, 30 años pero no te ahorcan en la plaza pública no, no, no el problema es que ya Cuba hizo esto ya en la cabaña se metieron años fusilando gente ah pero entonces que pasa que eso todo eso es parte de las sanciones que hubo de Europa de Estados Unidos lo otro que se dio por la condena a la violación a los derechos humanos a la violación vamos a hacer una represión ellos le llaman a todos los que queremos tumbar la dictadura que queremos dar un golpe blando que golpe blando ah no que ahora no es con ejércitos ni con tanques sino a través de la red social etcétera y que eso es el golpe blando bueno el tema es que la dictadura también es una dictadura entre comillas la represión blanda que es la represión blanda que cogen a los manifestantes y en vez de fusilarlo directamente bueno le meten 30 años preso oye no lo maté ahí está trancado en una sal de castigo así vaya para que después no diga que yo vio los derechos humanos no lo estás matando en vida ya no difundas en el periódico la noticia con los huecos en el pecho así el fusilamiento ya ablandaste el método entre comillas y en realidad lo que hiciste fue endurecerlo ¿por qué? porque del año 59 ahora de 6 cárceles que había en Cuba hay 239 cárceles y la población carcelaria más grande de toda América la segunda o tercera más grande del mundo y en proporción más grande que los que están en la cárcel en los Estados Unidos combinado todos los delitos juntos la tienes en Cuba quiere decir que de blando nada hay un cambio de método más costoso para el país más costoso para la familia más desgracia para todo pero bueno Irán se mantiene fiel a sus tradiciones asesinas no no yo no voy a hacer eso de Cuba de echarle 30 años a los que heritan libertad vamos a morcarlo y andamos más rápido nos ahorramos el arrocito ese mojoso nos ahorramos es un vaso de azúcar menos ya en La Habana ahora coño le están dando un vaso de azúcar lo están matando lentamente nosotros lo matamos rápido ahí está igual que hacen el helicóide ahí en Venezuela que tú eras sargento de que se yo y tú piensas que va a durar un dictador perfecto mira hazle 79 fracturas como a un capitán tortúralo hasta la muerte y bueno entregaselo después a su familia muertecito dile que sorcó eso es lo que según Susanita los sistemas que tienen grandes logros tienen unos logros de verdad una mortalidad infantil una educación oiga una calidad de vida unos organopónicos unos cuercos de manta negra tienen unos conejos de un programa italiano del Perú que se está haciendo en Cuba tienen un callejón de Hanley bonito el callejón de Hanley te hacen te tocan la rumba óyame de verdad que una cantidad de éxitos que tiene la revolución vaya tiene unos detalles tiene unos detalles que se pueden ajustar pero en general hay una visión equivocada de aquella maravilla lo mismo en Irak en Corea del Norte en Venezuela en Nicaragua en todos lados yo no sé de qué gelatina moral están hechos estos intelectualitos americanos pero lo que sí te puedo asegurar es que ellos no han sufrido el comunismo ni un minuto y de lejos todo el mundo todo el mundo ve los fuegos artificiales y dice ay qué bonita luz es carne humana lo que se están volviendo ahí esa luz es carne humana que se están quemando bueno ahorita te comenté que hay un tremendo revuelo en las altas crápulas también que existen por ahí en el parlamento europeo hay mucha gente decente mucha gente buena pero esto demuestra que hay corrupción en el mundo entero en qué país se vive mejor bueno en el que menos corrupción hay hay muchísima menos corrupción en las instituciones europeas norteamericanas canadienses japonesas pero hay comparado con américa latina no hay porque en américa latina la corrupción es el pan nuestro de cada día hay países en américa latina que tú dices cuántos políticos corruptos hay el 100% no es lo mismo en los países más avanzados pero hay también corrupción mira por ejemplo este tsunami que está revolviendo el parlamento europeo con respecto a la sede del mundial en catarme se ordenaron este lunes el embargo de los bienes de la eurolegisladora socialdemócrata eva kaili la también ex vicepresidenta del parlamento europeo se encuentra bajo arresto al estar involucrada en un caso de corrupción relacionado con supuestos sobornos de catar para influir en las decisiones de la eurocámara con respecto a la celebración del mundial de fútbol un juez belga decidió el domingo imputarla junto con otras tres personas por el delito de participación en organización criminal blanqueo de capitales y corrupción el jefe de la diplomacia de la unión europea josep borrell calificó de muy preocupantes las acusaciones contra miembros del parlamento europeo y dejó claro que la investigación no hace referencia ni al servicio europeo de acción exterior que él dirige ni a sus delegaciones bueno borrarse aquí todo arriba del problema digo no allá no pertenece a mi dirección no es de mi departamento es nada más y nada menos que la vicepresidenta del parlamento europeo que a veces Ariel Urquiola lo vi con gran frustración y con gran razón en el encuentro con Otavola Ariel dio un excelente discurso en el que no le pasó la mano a nadie y él se planteaba eso decía no es posible que con tantos representantes con tantos políticos tanta gente tiene los cubanos uno va a estos lugares a estas instituciones y ni nos conocen se desayuna en ese momento de nuestras causas de nuestras cosas y hay gente que lleva 30 años recibiendo gran de un millón y pico de dos millones de tres millones y donde está realmente la incidencia la presión cosa con la que todos estamos de acuerdo que hay veces que el que más influye es el que no tiene ni un peso de gran mira por ejemplo el mismo caso de Otavola nunca ha pedido un gran en Estados Unidos y tiene mucha más repercusión que algunas organizaciones por ahí que usted averigua y si no te lo cuentan tú no te enteras y cuando entras allá a los gran tienen tres millones de dólares en gran para influir en nada entonces bueno ojo que algunas sí que lo hacen mejor pero esta señora es la vicepresidenta del parlamento europeo y se vio en la yuntiva de aceptarle dinero a Qatar un país violador de los derechos humanos un país que ha matado de esclavismo a mucha gente un país donde la mujer no tiene derecho a nada una dictadura religiosa y patriarcal de tres paredes un aliado también de varios enemigos de la libertad en el mundo o aceptar unos milloncitos y que tú crees que puso ella delante los millones o los derechos humanos parece ser que aceptó los millones y lo bueno de la democracia lo bueno de la libertad si esto hubiera sido en cualquier país de América Latina hubiera sido en la vano hubiera sido una política que no tiene ningún problema a no ser que le caiga mal a Raúl y a Canel pero si es del equipo de ellos no importa lo que acepte son normal pero en Europa no es normal la corrupción gracias a Dios y un juez de Berlí que dijo tránquenla con todos los rubitas bonitas sexy que está ella está tras las rejas tras las rejas muy vicepresidente y todo el parlamento europeo con más razón todavía usted es la que debe representarnos a todos y tener la conducta social y política y legal mejor de todos usted es una corrupta presa inmediatamente pero es para que tú no te asombres de nada te acuerdas lo que te conté de Estados Unidos hace poco que un ex senador o congresista republicano aquí de Miami que le había aceptado 50 milloncitos a Maduro para hacer lobby a favor del Estado en Estados Unidos entonces cada vez que Prensa Latina te da la noticia en Cuba 12 legisladores demócratas siempre demócratas mira esta sección era republicana dos no sé qué de esto el otro no sé qué no ahí se mueve billete ahí se mueven influencias ahí se mueve corrupción ahí se mueven millones y esto lo demuestra las dictaduras están dispuestas a matar a su gente pero a pagarle millones de dólares a los que le faciliten en el mundo poder llegar establecerse hacer negocio y hacer como si fueran un país normal en este propio parlamento hay un diputado que se llama Jorge Buxade y que le da un mensaje a la juventud de Europa a los jóvenes europeos en su debate sobre el año europeo de la juventud resulta que ahí el parlamento europeo han decidido que este año que viene va a ser el año de la juventud eso implica una serie de miles de millones de euros en todas unas políticas hay que crear más ministerios más departamentos más cosas para los jóvenes para pero muchos se preguntan si esto es para adoctrinar a los jóvenes para que los jóvenes actúen como les da la gana a ellos o para qué bueno mira el mensaje de este señor que me encantó Europa Bruselas proclama un año europeo de la juventud pero os dice que no seréis dueños de nada otros han decidido lo que tenéis que hacer pensar, sentir, vivir o decidir hasta 2030 jamás en la historia se había condenado a la juventud a vivir una vida más miserable que la de sus padres esforzaos estudiad, trabajad y no aceptéis las migajas de sus bonos culturales es su mundo el que está en ruinas no el vuestro es su agenda la que os impone compartir el coche la casa o el empleo no la vuestra sois jóvenes y tenéis todo el derecho a vivir en el peligro y en la temeridad no comas carne no tomes vino no tengas un empleo estable no disfrutes de la prosperidad en el lugar donde has nacido forjad vínculos fuertes vuestros padres y abuelos cultura y tradición vuestra historia compartida que es la nación prended fuego a todo lo que es provisional audacia y coraje para conquistar lo permanente os acusarán de que sois jóvenes y os dirán que con entusiasmo no se cambian las cosas pero yo os aseguro que si vuestra ilusión se desborda sabréis arrastrar a todos aquellos que quieren hipotecar vuestro futuro seguridad en las calles familias fuertes empleos estables y una patria que os proteja gracias me encantó este discurso contra esa agenda globalista que pretende hacer uniforme a todo el mundo que todo el mundo sea vegetariano que todo el mundo sea progre que todo el mundo se ponga la camiseta que todo el mundo que todo el mundo que todo el mundo y no no se puede ser así no se puede ser asado ay me ofende me ofende y me ofende y todo el mundo tiene que dejarse coger las nalgas todo el mundo no mi hermano decide lo que pasa con tus nalgas no con las mías decide no pero a mi no me gusta trabajar tu problema no yo pero claro yo tengo que para no juzgarme a mi mismo para no asumir que estoy equivocado mejor me junto con todos los vagos de mi a mí aprobamos una ley donde la vagancia está bien y ya estoy legítimo ya nadie me puede criticar porque ahora esto es ley es lo que ha pasado en el mundo todo lo que intenta preservar lo que le ha funcionado a la humanidad desde que desde que existimos familia cultura tradición comunidad no no les gusta tenemos que disolvernos en una masa en que tú no sabes quién eres yo no sé quién soy no sabemos quiénes somos y tenemos un charco mental que no hay no hay no vamos a ningún lado no vamos a ningún lado y así somos una masa acrítica totalmente manipulable emocional todo nos ofende todo nos duele no queremos enfrentar ninguna responsabilidad ningún peligro ningún nada tuviste el millennial el otro día hablando pidiendo apoyo en un live por internet de todo el mundo porque tenía que trabajar 25 horas a la semana esto es duro esto es duro a dónde vamos a ir a ese ritmo a dónde vamos a parar pero qué bueno que también hay resistencia a esa payasada de agenda 2030 hay resistencia también y somos parte de esa resistencia sería bueno en este mundo que cada quien tenga un resultado para su vida acorde a sus ideas el gran problema es que los que tienen estas ideas pedorra las hacen ley para joder a todo el mundo pero yo siempre le digo a los comunistas por ejemplo mira la gente me dice a veces aquí en Estados Unidos oye a mí me gustaría tener una una sanidad gratuita pública 100% y yo le digo cuéntate cuánta gente son ustedes no somos 10 millones y quién se los impide si en este país hay libre asociación en vez de que te quiten el 10% los impuestos como en la Florida o el 8 tú puedes juntarte asociarte con los 10 millones de personas que hay en los Estados Unidos y quitarte el 40 como lo hace Finlandia que tanto admires y ustedes tienen un fondo de salud de ustedes yo voy al hospital con mi seguro pero tú vas al hospital con tu sistema paralelo incluso puedes construir hospitales emplear médicos no pero el tema es que entonces la lista es pérdida no sé cuántos meses esto no sé qué no me atienden bien no está el último equipo no están coño pero es que tú tienes que asumir tus ideas con todo el paquete con todo lo que traes los comunistas en Cuba tú quieres centralización en manos del Estado de todo el aparato productivo júntate con los demás comunistas cuántos son 400 mil 500 mil perfecto escojan qué provincia quieren si el Maragüe está en Cuba que pincha en todos lados ahí determinamos unas hectáreas de tierra unas cosas y ustedes llegan allí como los menonitas aquí y dicen no aquí esto es comunismo perfecto pero no jodas a los demás prueba contigo mismo y después si no te gusta el comunismo te vas para el resto de la sociedad normal ah bueno no los comunistas quieren los comunistas quieren imponerle el comunismo a mi abuela a mis tíos a todo el mundo en Cuba pero ellos entonces vivir en el más opulento capitalismo coño no era mejor que todo el mundo viviera en el capitalismo no sería mejor que todo el mundo viviera en el capitalismo pero además todos los sistemas son válidos yo no digo que no a mi a lo mejor me proponen decir mira te voy a aumentar los impuestos y no tienes que pagar seguro médico y a lo mejor acepto yo pruebo a ver como me va en realidad estoy pagando un seguro si porque a veces la gente me dice cuando tu pagas seguro médico digo 500 dólares perfecto y me dicen yo no pago ni un kilo aquí en en Suecia digo ah perfecto ¿cuánto tu pagas de impuestos? no yo gano 4 mil y me quitan 2 mil tú pagas 4 veces mi seguro coño pero es diferente yo no me doy cuenta yo tú sabes como no me lo dan a mí ya me viene descontado si pero es que al final la matemática todos mis amigos de ahí se están mudando para acá pues dicen mejor mi dinero que el bolsillo y ya yo decido por donde voy pero ojo no puede existir en el mundo una sola manera de hacer las cosas tiene que haber la manera de los suecos la manera de los canadienses la manera de los cubanos la manera de los ingleses la manera para precisamente tú ver cuál es la que se ajusta más a tu pie emocional no puede haber un solo los zapatos de un solo número en todo el mundo no a lo mejor por tu carácter por tu forma por tu no sé qué por tu mente te gusta más eso ya quítame los impuestos y garantízame esto y esto y esto yo no te estoy diciendo que eso es malo eso puede que sea mejor para ti ahora otra persona que no me gusta que el estado no controle nada que yo quiero ganarme mi dinero y escoger para donde voy que hago que no sé qué bueno hay otro sistema para mí no hay problema no hay problema pero yo a lo que me opongo es a que tú me impongas tu sistema y yo te impongo mi sistema a mí me gusta la escuela pública perfecto pero otro quiere una escuela privada pero otro quiere una escuela religiosa pero otro quiere una escuela de deporte pero otro quiere una escuela de tecnología no deja todas las escuelas deja todas las escuelas tú entiendes lo que te digo pero no los comunistas quieren todos que todos los demás hagamos las cosas como les gusta a ellos no me gusta seperti 70 o lo que� de memoria sino yo obviously r dag